Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones y no olvido, no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, ya puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado, que olvido tan descarudó, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto, no en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo festejo amar. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y por tus recuerdos, y he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, me muero. Estás alta, es como la canto ahí, ¿eh? ¿Estás alta? ¡Estás alta! ¡Estás bien alta! ¡Estás bien alta! No, es que...